¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero esta chibola no se parece ni un poquito a la churrita Cris Hernán cambió radicalmente de gustos Aunque ese look rubio, malteñido y alocado Nos recuerda a Laya Jaira Valeria tiene su ventarrón a la reina del Totó Ex del galanazo ¡Ojo que Valeria también mueve su Totó! ¡Móvenle Totó! ¡Móvenle Totó! ¡Móvenle Totó! ¡Móvenle Totó! ¡Móvenle Totó! ¡Totó! 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 ¡Miren ese piquito tierno! Y ese otro chapetón que justo fue captado por una cámara amiga Recontra espontáneo en los tortolitos Churrito siempre casual, robando cámara Como cuando se grabó con esta otra ilusa Y todavía saca la lengua Según él, se ve súper sexy ¿Pero qué le ven al churrito? ¿Qué encanto tiene para conquistar? ¿Acaso las muchachitas a las que florean No googlean al crack antes de atracar? Aranza Mori Otra ex churrita No tardó en dar sus predicciones De este nuevo y poco prometedor romance ¿Por qué las chicas le siguen haciendo caso A pesar de que ya saben cómo es? Bueno, la primera característica infaltable Es que tiene buen floro Con el buen floro todas caen ahí De repente con esta nueva chica ha sido su buen floro Pues no, galante, seductor Él es el artista ¿Cuánto tiempo le das a esta relación nueva del churrito? Que pase el verano y ya veremos la renovación Pues no Más bien, Valeria, tienes que averiguar bien Chequea bien el celular, Facebook Todo, todo es válido ahora Porque de repente tú eres la próxima víctima También te ven la cara Y no, pues Ojo, ojo al tío Valeria Zambrano no es una figura de la farándula Pero de vez en cuando se recurse a bailando En una agrupación cumbiambera Y según Gabriela Zambrano La prima y Cupido de Valeria con el churrito Apenas los presentó Hicieron clic ¿Qué tal? ¿Cómo le va con tu nueva relación con el churrito? Ay, yo de verdad No sé, no sé si yo pueda decir mucho de eso Creo que ella debe hablar Pero, ¿cuánto tiempo están ya juntos? No, todo es de 100 Todo es de 100 Pero, obvio, has estado en las reuniones con ellas Con él, ¿no? Ah, sí Y lo que pasa es que Hernán es mi amigo ¿Y qué tal es el churrito, ah? Y simplemente coincidieron Y por ahí que lo presenté Y nada Ah, ¿tú se lo presentaste? Sí Porque Hernán es un amigo mío Pero creo que ellos ya Se conocían por redes Algo Yo creo que están recién este Como que conociéndose y todo eso, ¿no? No, no hay una relación Que se pueda decir, ¿no? Pero están ahí En salida, ¿no? Como Valeria vive en Estados Unidos Ella no vive acá Y ella está de visita acá Claro, viene, viene siempre Esta vez se quedó más tiempo Así de rápido La gracia, dulzura Y besos de Valeria Hicieron que Hernán Olvide a Cris Oiser Su churrita adorada Quedó en el pasado ¿Cuánto tiempo ha estado con Cris? Ahora Cambia Empieza enero Cambió tan rápido Eso quiere decir Que ya ha estado ahí Calentando motor Por otro lado Ya Ah, por eso Él no pierde tiempo para nada Él es bien picaflores Está probando, probando La que cae Es con ella Invierno estaba con Cris Pues, ¿no? Porque hasta diciembre Creo que estaba Pero ahora Como ya hace un poco calor De repente se ha buscado una más ¿No? Para que la lleve a la playa Al sur No sé Ah, o sea que Cris No la podía llevar a la playa Porque está Takuchi Bueno, no sé Bueno, pero de repente Me imagino que con el churrito Nunca se sabe El churrito y Valeria La pasan tan bien juntos Que no dejan de colgar En las redes sociales Sus fotos y videos Donde se les ve bailando De felicidad La nueva conquista del churrito Valeria Zambrano Ya escuchó los consejos De la agraviada Por el huracán Inostrosa Ya vio los antecedentes De su pelotero pipiléptico Pero sobre todo Ya escuchó cantar a Hernán Así que advertida está Bueno, si se quiere divertir De vera Por verano También que lo haga Es válido Pero no te enamores Porque si te enamoras Ya perdiste